Hola, hola mis fabulosas y fabulosos, bienvenidos a un nuevo video. Me da mucho gusto de tenerlos por acá. Y el día de hoy les quiero compartir esta técnica de definición de cabello para que nos queden esos rizos súper, súper definidos. Les voy a estar explicando el paso a paso para pasar de esto a esto. Vamos entonces a comenzar. Una vez que lavamos nuestro cabello, vamos a comenzar desenredándolo perfectamente. Para eso yo estoy utilizando este cepillito que ya saben que me gusta. Ya lo tengo desde hace bastante tiempo y es el único que tengo porque, pues sí, o sea, como que no me ha dado por buscar otros porque este es en serio que me gusta bastante. Es perfecto para desenredar tu cabellito cuando estás, digo, cuando está húmedo. Es muy gentil, no rompe para nada el cabello. Sí noto como el cabellito que se queda en el cepillo es bastante menos a diferencia de otros que había utilizado anteriormente. Como ya saben, es muy importante que cuando desenredemos nuestro cabello lo hagamos comenzando gentilmente por las puntas y poco a poquito vayamos subiendo para salir todos esos nuditos hasta las puntas. Una vez que ya llegamos a desenredar todos los mechones hasta llegar al cuero cabelludo hay que asegurarnos de que nuestro cepillo pase pues completamente sin complicaciones. También a mí me gusta como jugar con los dedos de las manos, así como que despegar el cabellito del cuero cabelludo. Y les digo, la cosa es asegurarnos de que el cabello esté súper súper bien desenredado. Vamos a seccionar nuestro cabello para que nos sea más sencillo trabajarlo. Yo voy a estar comenzando con la parte de la, digamos, de la nuca. Voy a estar aplicando una pequeña cantidad de una crema para peinar, la que ustedes tengan ahí que sea de su preferencia. Y la voy a estar colocando por estos mechones como tratando de distribuir lo mejor posible. Estoy haciendo como, como aplanando el cabellito entre ambas palmas de mis manos y también le doy una pasadita con el peine pues para tratar de que el productito, aunque fue poquito, se quede como mejor distribuido de una manera más homogénea. Para dar un poco de fijación voy a estar utilizando esta espuma de Herbal Essences. ¿Essences o essences? Si va algo así. Entonces lo voy a estar aplicando por todos estos mechoncitos. Primero comienzo con una mitad, se me pasó debo aclararlo, ¿verdad? Entonces comienzo como a hacer estos pequeños mechoncitos, estos pequeños listones de cabello. Y miren, vamos a tomar las puntas así y las vamos a ir enredando de manera que ustedes puedan ir creando como un círculo desde las puntas. Y este círculo ya ves, una vez que atrapamos las puntas, lo vamos a ir subiendo poco a poco de esta manera tratando de que no se nos escapen las puntas. Y es importante que tomemos mechones pequeñitos también para que una vez que llegas hasta tu cuero cabelludo, pues que no te quede demasiado grande, de manera que no se te vaya a escapar de ambos dedos. Vean el resultado que queda de una vez que ya soltamos este pequeño rollito. Queda súper marcado ese rizo. Y vamos a estar repitiendo este procedimiento por cada uno de los mechoncitos. Yo siento que en esta técnica, ah, creo que no les he aclarado, pero la estoy probando por primera vez. Ahorita ustedes ya van a ver el resultado al final, pero creo que para esta ocasión sí siento que me faltó tener el cabello un poquito más húmedo para que estos rizitos me quedaran aún mejor formados. Pero bueno, ya al final ustedes van a ver el resultado y de todos modos creo que conseguí un muy buen acabado. Miren, básicamente es repetir este proceso con bastante paciencia porque sí se lleva su tiempo. Yo en esta ocasión lo quise hacer por todo el cabello, pero creo que esta técnica también nos puede funcionar, sobre todo si queremos como un mejor acabado en mechoncitos, como que enmarquen el rostro, los mechones de la parte de abajo, que son los que generalmente se ven un poquito más para que no te lleve tanto tiempo. Puedes decir, mezclar esta técnica con alguna otra que sea más rápida para que así consigas una buena definición, pero sin que te consuma demasiado tiempo. Una vez que enredaba cada uno de estos rollitos y que llegaba como a la zona del cuero cabelludo, daba un ligero apretoncito para que este rizito acabara de apretar y vean qué bonito se ve cada vez que soltamos. Y es que ustedes imagínense que ya una vez que su cabellito acaba de secarse por completo, más o menos esta es la forma que van a obtener ya una vez que esté seco. Entonces, pues ya desde aquí nos vamos a ir dando una idea. Vean, por ejemplo, este mechón lo estaba tomando como demasiado grueso y van a ver que ahorita que comience como a enredarlo en los dedos, pues sí comienzan a escaparse las puntas y las orillas de este mechón. Es como que más complicado el tomar un mechón tan grandecito y querer enrollarlo en los dedos. Igual se puede, pero pues sí tienes un poquito más de complicaciones. Entonces, como te decía hace ratito, yo sí te recomiendo que vayas tomando mechoncitos un poco más chiquitos. Ahora vamos a pasarnos a la siguiente sección. Vamos a aplicar nuevamente un poquito de espuma. Recuerden que previamente también ya le habíamos aplicado un poquito de crema para peinar y vamos a ir seleccionando mechoncitos ahí de un tamaño que tú consideres pues el apropiado y vamos a ir aplanando este mechoncito hasta las puntas para comenzar a enredar desde estas puntitas hasta la raíz. Vean que a mí también como a todas nos pasa una vez que estamos probando una técnica nueva, una técnica diferente, pues sí llegamos a presentar algunas complicaciones, pero la cosa es que no perdamos la paciencia y que sigamos practicando y poco a poco nos vamos a hacer incluso más rápidas y más precisas con estas técnicas. Yo las invito a que ustedes vayan probando diferentes técnicas en su cabellito, diferentes técnicas de estilizado, porque como todas tenemos rizos diferentes, algunas técnicas que nos funcionan a unas no serán las mismas que nos funcionen a todas. Aquí en el canal incluso ya les he compartido algunas de ellas, por aquí en la descripción de este video les voy a estar dejando los videos sugeridos para que ustedes los chequen y que poco a poco vayan jugando con su cabello y que vayan encontrando esa técnica o esa mezcla de técnicas de definición que les sirvan mejor para ustedes. Una vez que terminé de definir estos rizos de estas primeras dos secciones que había dejado libres, quise darle una pasada muy ligera con la secadora porque siento que luego el peso de la humedad como que estira un poquito los rizos y también esto me hace que me pierda un poquito de definición, entonces les digo fue una pasada súper ligerita porque tampoco quería como que me demorara tanto tiempo, sí quería quitar un poquito de exceso de humedad, pero no quería exagerar en el tiempo para que así no terminara de secarse el cabellito que me falta por estilizar. Vamos a pasarnos a la siguiente sección y repetimos el proceso, recuerden que vamos a aplicar un poquito de crema para peinar y enseguida algún producto para estilizar, digo para fijación, en este caso yo estoy utilizando la espumita, entonces comienzo aplicando esta cantidad de crema y esta cantidad de espuma y voy alisando poquito con mi cepillo para asegurarme de que sigue el cabellito completamente sin nudos y ya una vez que estoy segura ahora sí vamos a tomar cada una de estas secciones que formará por sí sola cada uno de los rizos ya una vez definidos. No tengan miedo de que el cabello se vaya a mezclar o a confundir, que no sepan dónde es que ya definieron y dónde es que les falta porque automáticamente en cuanto ustedes sueltan el cabellito se van a dar cuenta de esto, sí es súper obvio, entonces pues ya vamos a estar tomando los mechoncitos a los que les haga falta y aquí ustedes pueden ver que nuevamente tomé un mechón bastante grueso y ya una vez que voy llegando hacia el cuero cabelludo se empiezan a escapar los cabellitos hacia los costados de nuestros dedos, entonces recalco nuevamente y yo lo voy a seguir practicando por supuesto, es muy importante que sí tomemos mechones más pequeñitos para que estos nos permitan trabajarlos de mejor manera y otra cosa también que vamos a tomar en cuenta es que si una vez que hicimos el rollito y que lo soltamos, nuestro rizo queda así como todo perdido por la vida, podemos intentarlo una segunda, una tercera vez, las veces que sean necesarias hasta que nosotros consigamos un rollito que nos gusta porque recuerden que así como se ve ahorita húmedo es como se va a ver una vez que hayamos secado nuestro cabello. y ya terminé de definir más o menos todas las secciones, entonces ahora sí ya para quitar el exceso de humedad voy a estar utilizando mi secadora, en este caso como les digo sí me llevó bastante tiempo el ir definiendo cada uno de los rizos y entonces para mí sí es importante en esta ocasión utilizar la secadora para deshacerme del exceso de humedad y que no pierdan la definición que con tanto trabajo me costó obtener. Si se fijan también me falta como trabajar un poquito más sobre las raíces, de por sí yo siempre tengo este problema ya que mi cabellito pues es bastante largo entonces sí me cuesta como definir más las raíces pero con esta técnica en particular siento que me faltó aún un poquito más. Voy a tomar unas gotitas de serum o de un aceitito que sea de tu preferencia para comenzar a quitar como esa capita dura que me quedó por el producto de fijación para que así nuestros rizos no queden como todos tiesos y que le regresemos esa pues como esa movilidad pero sin que le quitemos la fijación vamos a ir dando toquecitos por aquí por allá hasta deshacernos de esa capita dura y también me gusta batir un poquito entre las raíces para que así los rizos como que comiencen a mezclarse un poquito más entre ellos sin pues sin tanta preocupación porque ya tenemos esa fijación que nos va a ayudar a que nuestro cabello no se salga de control pero sí dando un poquito de movimiento por aquí por allá para conseguir un poco más de volumen o un poquito más o bastante más según ustedes quieran. Creo que aquí ya con este volumen a mí me gusta en lo personal me siento cómoda, me siento feliz vean qué bonito resultado conseguimos vean que también por ahí me quedaron algunos mechoncitos que sí necesito trabajarlos un poquito más pero aún así estoy bastante contenta con esta definición. Platícame aquí en los comentarios qué opinas platícame también qué es lo que te gustaría ver para los siguientes videos espero que este video te haya gustado mucho no te olvides de apoyarme con tus pulgarcitos arriba y de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas los siguientes videos te espero en la próxima ¡Gracias!